Luego de la prohibición de la Secretaría de Salud de realizar caravanas en el estado, la dependencia anunció que quien insiste en festejos de este tipo será acreedor a multas de hasta 40 mil pesos. Fue Manuel de la Ocavazos, titular de salud, quien dijo que las caravanas representan un riesgo para la salud, por lo que las sanciones irán desde los 5 mil a los 40 mil pesos para quienes las realicen en la entidad que reporta una baja de contagios en los más recientes días.